La luna seguirá visitando los planetas esta semana, pero ahora serán los gigantes gaseosos a los que acompaña. Además, descubre que los objetos del cielo profundo podremos observar este mes. Acompáñanos. En el recorrido mensual que hace la luna alrededor de la Tierra, muchas veces posa en el cielo junto a los planetas. La tarde del sábado 13 la encontraremos en dirección oeste, debajo del gigante anillado Saturno. Y para el día siguiente, nuestro satélite natural se encontrará más bien arriba del mismo planeta. Días después, el 18 de enero, el afortunado acompañante de la luna será Júpiter. Y podrás apreciar a ambos cerca del cenit después del atardecer. Conforme avance la noche, notarás que cambiarán de posición hasta que se oculten poco después de la medianoche. Estas agrupaciones son visibles a simple vista. Y seguramente estarás de acuerdo con nosotros que son dignas de una fotografía. El miércoles 17, la luna alcanzará la fase cuarto creciente. En este periodo, podremos divisar la mitad este de la cara visible iluminada. Intenta localizar el Mar de la Serenidad, donde encontrarás la Dorce Esmirno. Un relieve que serpentea por el mar y termina en el cráter Posidonio, una zona repleta de estructuras. Nuestro satélite natural será visible cerca del mediodía y se pondrá cerca de la medianoche. El majestuoso trío o triplete de Leo está conformado por tres galaxias espirales. M65, M66 y NGC 3628. M65 tiene el aspecto de una galaxia espiral y parece no haber sufrido mucho la influencia de sus vecinas. Presenta un pequeño núcleo central bien definido y unos brazos espirales perfectamente enroscados. Además, muestra una banda muy nítida de polvo que separa el borde que nos mira de frente. M66 es otra galaxia espiral, pero que contrario a M65, presenta un bulbo central poco definido y brazos espirales considerablemente deformados. Contiene una gran cantidad de polvo, nebulosas y evidencia de formación de estrellas. Cabe mencionar que en M66 se han podido observar recientemente algunas supernovas. Por último, pero no menos importante, NGC 3628 muestra un disco galáctico grueso dividido por una franja oscura de gas y polvo que le da una apariencia de hamburguesa, por lo que es conocida popularmente como la galaxia de la hamburguesa. Se puede admirar con binoculares o con un pequeño telescopio. Y si se desea mayor detalle, equipos con aperturas de 30 o 40 centímetros son necesarios. Te recomendamos observar después de la medianoche, una vez que la luna se haya ocultado. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos. Agéndalos todos para que no te pierdas ninguno. Yo soy Tania Martínez, nos vemos en la próxima edición y recuerda siempre mirar hacia el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!